¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estamos en la sección de Funko Pop, estamos en la juguetería Los Osos y hoy toca un clásico de clásicos en el mundo de videojuegos y caricaturas que es ¡Sonic! Vamos a abrir 4 Funko Pop, así que no se lo pierdan, acompañenme. Y bueno Juego Amigos, ya vamos a abrir estos Funko Pop. Tenemos 4, 2 Sonic, tenemos a Shadow y el Dr. Eggman. Son 6 en total, son Sonic, los 2 Sonic que tenemos con el anillo y con una de las esmeraldas, Shadow with Chaos, Dr. Eggman y Super Sonic. Pero bueno, tenemos estos 4 aquí. Vamos a abrir a Dr. Eggman, al malo malo malote. Vamos a ver por abajo. A ver, siempre me gustaron... Fui más fanática de los videojuegos de Sonic que de todas las caricaturas que sacaron después, debo confesarlo. Ok, tenemos al Dr. Eggman. Miren, está padre esto. Trae como el segurín aquí para que sea más fácil el sacarlo. Yo agradezco eso. Y bueno, aquí tenemos al Dr. Eggman con su respectiva pelona. Sus lentes están súper, súper padres. Me encantó como los hicieron a detalle. El traje, vamos a verlo por atrás. Tiene siempre este traje de Showman y me gustó mucho como se lo hicieron. Los detalles del color, vean las mangas. Está muy bien pintado este. Debo confesar que hasta ahorita, por como veo, está muy bien pintado. El traje está súper padre. Vean aquí la abertura que tiene. Todas estas partes, como acolchonadito. La nariz rosa, el bigote, los lentes. Ok. Vamos a ponerlo por aquí. Ya tenemos uno abierto. Y ahora vamos con este Sonic con la Esmeralda del caos. Vamos a abrirlo. Nuestro erizo favorito. El más veloz del mundo. ¡Listo! Ok. ¡Me gusta mucho este! Insisto, trae el segurito para que sea más fácil el abrir y cerrar. El plástico. ¡Ay! Ok. Esto va a estar interesante. ¿Se para? ¿Solito? No. No, no se va a poder parar. ¿Por qué? Lo voy a poner así mientras. Tiene mucho peso en la cabeza por obvias razones. Y los pies, vean. ¿Ven cómo se va para atrás? No tiene mucho soporte para estar parado por el mismo peso que tiene en la cabeza. Vamos, miren. Este sí se mueve de aquí. Ok. Ahora vean. La gema. Bueno, la esmeralda está transparentona. Eso está padre. Los detalles de los zapatos. Esta parte a mí me encantó. Toda la parte metálica dorada. La nariz. Está súper lindo. Ok. Muy bien. Vamos a... Este sí lo tengo que recargar en su caja. Porque si no, no se va a poder parar el pobre Sonic. Y vamos con Shadow. Este sí lo abrimos por arriba. Nuestro mal pado Shadow. Bueno, no es tan mal. Sí, sí es mal. Ok. Vamos a ponerlo aquí. ¡Ay, miren! Sí se logró parar Sonic. Con mucha destreza y habilidad. Ajá. Se le tuvo que ir moviendo un poco para poder pararse. Ajustando la cabeza se puede equilibrar a los personajes. Vean. Creo que este es mi favorito. Bueno, de los tres. Este me encanta. Las botas. O bueno, los zapatos. Y los anillos. Vean. Eh, eh. Tiene pintura brillosa en los zapatos. Esto me encanta. Está súper cool. Las manos. No manchen. Está súper padre. Trae muy pocos errores de pintado este también. Qué bonito. Este está súper, súper padre. En posición de ataque. Vamos a ponerlo. ¿También se mueve de cabeza? Sí, también. Ok. Eggman, te voy a cambiar de lugar. Vamos a ponerte aquí. Ahí está. A la primera. En este no se tuvo que hacer movimiento de cabeza. Vamos a poner estos por acá. Y ahora sí. Viene creo que el más esperado. Este. Tiene el anillo en la mano. Entonces. Digo, en la caja. Así de frente. No se ve muy a simple vista. Se tiene que buscar. Pero vamos a sacarlo. Yo no soy tan veloz como Sonic. Para sacarlos de la caja. Vamos a acomodarlo. Y volvemos a lo mismo. El segurito. Yo normalmente no le abro el de abajo. Ahí tenemos esto. Ahí está. Y vean nada más. Qué chulada juego, amigos. Vean. La textura de el cabello y del cuerpo es diferente. Es más brillosito el cuerpo. Vean como. Está así. Vean. Y trae el anillo aquí atrás. Esto está padre. Lo que siempre va persiguiendo Sonic. En la vida. Sus rings. Y el detalle de los zapatitos. Este. A diferencia de Shadow. Y del anillo aquí atrás. No es tan brillante. Si se dan cuenta. No es como. Con pintura metálica. Solo es pintura amarilla. Pero. Pues. Está súper. Súper cool. Este. Gira cabeza. Y también está. Fíjate que estos no han tenido tantos errores de pintado. Qué padre. Bueno. Por abajo. La nariz. Está padrísimo. Vamos a ver. Si este tiene el mismo detalle. Vamos a acomodarlo. A ver. Para el otro lado. Ahí está. Listo. Ahí está. El truco de mover la cabeza. Funciona. Juego amigos. Y con todo el crew. De Sonic. Yo me despido. Seguimos en. Juguetería. Los osos. Nos vemos en la próxima. Les mando un besote. Yo soy Marisol. Adiós. Y no le dio. Adiós. Adiós. No. Ale. Adiós. ¡Gracias!